22 organizaciones no gubernamentales recibieron más de 10 millones de bolívares por parte de la Fundación Venezuela Sin Límites para la ejecución de proyectos en el país. La presidenta de la Fundación, Mireia Cisneros, destacó la importancia de darle continuidad a las obras sociales que la red de instituciones ha iniciado en beneficio de la comunidad. Indicó que esta inversión forma parte del décimo fondo social que fortalece el apoyo a quienes más lo necesitan. En total, Venezuela Sin Límites financia a 22 organizaciones cuyos proyectos prometen grandes impactos en materia de salud, ambiente y educación para el país.